Ahora que te estoy queriendo, ahora que te estoy queriendo Ni siquiera me miras, pero cuando yo me vaya Pero cuando yo me aleje no me vengas a buscar Ahora que te estoy queriendo, ahora que te estoy queriendo Ni siquiera me miras, pero cuando yo me vaya Pero cuando yo me aleje no me vengas a buscar No me busques, no, no me busques Cuando yo me vaya no me busques No me busques, no, no me busques Cuando yo me vaya no me busques Arr, rr, 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 rr Música 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 Música